Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy desde acá les saluda Marichula y soy una youtuber uruguaya. Chicos, hoy vamos a reaccionar nuevamente a CIEC, que ya saben que para mí es uno de mis favoritos raperos mexicanos, que ha venido de abajo, que ha sabido ganarse su lugar en el rap mexicano, que tiene un gran apoyo de la gente, que la gente lo valora por su humildad, incluida yo. La verdad es que me encanta la gente humilde, la gente que disfruta lo que hace y que sabe lo que es venir de abajo. Eso para mí es fundamental, que uno sepa lo que es estar de un lado y del otro en la vida y no perder los pies. Los pies siempre, siempre, siempre sobre la tierra es lo mejor, me parece, en el ser humano. Chicos, vamos a reaccionar una canción nueva de CIEC que se llama Ejército Nacional. Bueno, ya sabemos cómo en México, en las fiestas patrias, el desfile militar, lo importante que es para la sociedad. Yo estuve en el desfile militar del 16 de septiembre del año 2019. Fue hace años, pero fue una experiencia, la verdad, que movilizante para un extranjero. No haber vivido nunca algo así y vivirlo por primera vez fue como movilizante. Ver cómo hay un respeto y cómo puede haber juntada de gente tan masiva, tan masiva, y no ves desmadre ni peleas. Y hay como un ambiente de paz y de armonía, que la verdad es que pocas veces lo he visto. Chicos, ya saben, voy a dejarles abajito el link del canal de CIEC para que vayan, le den todo su amor y su apoyo. Y vean el video sin ningún tipo de detenimiento. Obviamente les voy a pedir, si pueden ayudarme, seguirme en Instagram y en Twitch, ya que soy marichula, ok, que yo hago streams en Twitch jugando, pero al mismo tiempo cotorreamos y hablamos de la vida, cosas que no hablo tanto en YouTube. Y qué les iba a comentar, y claro, que si se quieren suscribir y hacer miembros sería un bolazo, porque me estarían ayudando un montón. Chicos, comenzamos entonces a reaccionar al ejército nacional del genio de CIEC, Ray Nau. ¿Vieron el maquillaje que tienen? El arma completamente, como es como un stencil súper bien hecho, la verdad muy delicado. ¡Tan con mi corazón! ¡Tan con mi corazón! ¡Tan con mi corazón! ¡Que luego destruyó! ¡Que luego destruyó! ¡No vas a dar torturas, el hierro no porfó! ¡No vas a dar torturas, el hierro no porfó! ¡Tan duro como el CIEC, Ray Nau, como el Sol! ¡Tan duro como el CIEC, Ray Nau, como el Sol! Igual les digo una cosa, me da un poquito de miedo, esas armas y esas municiones, es como que a mí me choca, porque me parece, no sé, me da miedo que se les escape un tiro, no sé, es algo que soy muy miedosa, ya saben. ¡Soldado! ¡Que por tu país has luchado! ¡Has luchado! ¡A tu manera has defendido! ¡Siempre has defendido! ¡Con su pueblo le ha asaltado! ¡Nunca se ha rendido! ¡Soldado! ¡Con su chaleco abrochado! ¡Opa! Buenas entonaciones y buena rima. Chicos, advertencia que ya lo saben, pero lo advierto igual. En una reacción uno hace muchos, muchos, muchos stops por una cuestión de que hay que parar el video, porque es una cuestión que pide YouTube para que la reacción tenga un contenido de aporte extra. Cuando uno ve una reacción, no es ver el video del original, sino que uno quiere también, no sé, compartir con la persona que está haciendo la reacción, y muchas gracias por haberme elegido para compartir esta reacción. Pero bueno, les comento eso porque a veces caen algún paracaidista y dicen, ¡Ay, esto no sé qué! ¿Por qué para tanto esta chamaca? Y esta chamaca para porque, nada, porque hay que parar. Me encantaría seguir el video de largo, pero bueno, tengo que parar, ya saben por qué. Igual es medio chocante, yo siento que vos, tipo, de repente no querés ser soldado y tenés que pasar por la prueba de las bolillas esas que te sale si te toca hacer el servicio o no. Es medio, yo qué sé, si no lo querés hacer, porque en Uruguay elegís, en Uruguay nadie está obligado, pero hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, más de 50 años, no sé, muchísimo, muchísimo tiempo, las personas pueden elegir si quieren ir a ser militares o no. Eso de ser jodido, ¿no? Tener que defender a tu país con unas condiciones en las que estás intentando sobrevivir, comiendo cosas enlatadas, la comida de los soldados. Que a veces veo videos en YouTube que dicen, probando comida de soldados y no sé qué. Debe ser recontra sacrificado y no saber si vas a volver a estar en tensión extrema todo el tiempo porque te la quieren dar, porque literal son mandos opuestos. Está bueno eso, tener los ideales bien marcados, de qué se está defendiendo, ¿no? Porque yo creo que el sentimiento patriota que tiene el mexicano es súper, súper arraigado, súper fuerte, se nota y el respeto que tiene la gente por eso es impresionante. Tricolor. Acá en Uruguay cuando se dice tricolor se habla de nacional, del cuadro de fútbol, los bolsos, los de nacional. Si me preguntan, en realidad no me importa mucho el fútbol, pero sí, yo soy de Peñarol, así que soy del contrario. Aunque dicen que lo de Peñarol somos gronchos, grasa y no sé qué, no me importa. ¡Uh! Buenaza, buenazo se remate, me encantó. Uy, me genera estrés ver tanta gente, así tanques y cosas, es como, ay, ojalá que no tengan que usar esa fuerza para defenderse, pero México al lado de Estados Unidos es un garrón tenerlo. Y sus votos se ha rendido. ¡ Solutions, vamos, vamos! ¿Soldado con su chaleco abrochado? Con su chaleco abrochado. Con su güerce y bien cargado, siempre listo para el llamado. ¡Siempre listo para el llamado! Hombre y mujeres con orgullo y con lealtad, defendiendo a nuestra raza de la cruda realidad, andamos patrullando por la sierra y la ciudad, saltándole al peligro y a cualquier adversidad. Si un día llega mi hora, que mi muerte no sea en vano, quiero que sea defendiendo mi suelo mexicano, Derramando mi sangre, estirpe de antepasados Somos el ejército mexicano, los pixeleados Los pixeleados ¿Por qué los pixeleados? Esa parte, o sea, les juro que no la entendí La parte de pixeleados Explíqueme abajito qué es, por favor Solo en la tempestad se nota mi presencia Pero el ejército está en cualquier contingencia Soy un soldado y me defiendo como fiera Es un honor que este poder tan alto a mí se me confiera Wow, wow, cómo llevan con orgullo Esa defensa del pueblo Mucha disciplina Sin duda que lo que marca muchísimo el ejército mexicano Es la disciplina Es impresionante cómo llevan a rajatabla Y todo un montón de conductas Y de aprendizajes Y seriedad, ¿no? Cómo llevan con seriedad su rol, su trabajo Es que tienen unas GoPro acá arriba en el casco así Dímelo, Jaysan Si yo soy CIEC Alex García Puro cuadrito de la 656, mi compa Y que viva El ejército mexicano Esa CIEC Y todas las fuerzas armadas Y todas las fuerzas armadas De mi querido México ¡Uh! ¡Uh! Que bueno CIEC Rompiéndola nuevamente Con temas La verdad que está sacando Una cantidad de material impresionante No para de trabajar CIEC La verdad que mis respetos Y admiración Por ser una gran persona Y por ser tan Tan chambiador La verdad es un chambiador Nato CIEC No para de laburar Y yo admiro a las personas que trabajan Y que quieren salir adelante me parece algo de respeto y de admiración, sin duda que una persona trabaje por sus sueños, por sus metas y ponga todo en ello y eso me encanta, creo que es un gran ejemplo para los jóvenes y para todo el mundo en general, porque no importa la que tengas podés inspirarte en quien sea más joven, más grande, uno siempre tiene tiempo para hacer las cosas mientras estemos vivos, tenemos tiempo para hacer todos nuestros sueños no importa que tenga nada, sos vieja o sos viejo para tal cosa esas son limitaciones que se pone la persona que te lo está diciendo esa persona se siente vieja, bueno problema tuyo mamita, papito tema tuyo, yo voy a hacer lo que yo quiera y voy a cumplir mis sueños sin importar contra viento y marea y sin importar lo que tú me digas o lo que los demás me digan o las contradicciones de las personas uno tiene que luchar por sus sueños y nunca es tarde para alcanzarlos, y bueno, y si intentas y no te sale, intenta mil veces más y si no sale en una vida en esta vida serán la próxima pero no te quedes sin intentarlo porque si no te va a quedar esa nostalgia de lo que nunca jamás sucedió bueno chicos, espero que les haya gustado la reacción si es así les pido su like, su amor y su apoyo seguidme en Instagram y en Twitch que soy Marichula, ok ya saben que jugamos y al mismo tiempo nos ponemos al día con las conversaciones y las cosas que tenemos que decir y bueno, y por supuesto si quieren seguirme en YouTube les agradezco mucho y si quieren hacerse miembro sería un golazo los amo mucho, mi nombre es Marichula nunca se olviden de eso, nos vemos próximamente con otro video bye